Hola, muy buen día tengan todos mis queridos estudiantes, toda mi youtuber audiencia. Hoy les traigo la segunda parte de lo que fue la clase de virus respiratorios. Vamos a hablar de adenovirus, metaneumovirus y bocavirus. Como siempre les habla la profesora Mariel Sahil. Comencemos. Vamos a comenzar hablando sobre los adenovirus. Estos pertenecen a la familia adenoviridae, son virus desnudos, es decir, que no poseen una envoltura, como ustedes saben, otros virus sí las poseen, y su simetría es icosaédrica. Su genoma está conformado por ADN bicatenario, es decir, de doble cadena, y existen muchos serotipos y estos se involucran con enfermedades respiratorias, pero no solamente con enfermedades respiratorias. Los adenovirus, algunos serotipos, pueden causar conjuntivitis y también infecciones del tracto gastrointestinal, como por ejemplo las gastroenteritis. Como es un virus de ADN, ya ustedes saben que los virus que tienen un genoma de ADN, por lo general se replican en el núcleo, ¿ok? Y se ensamblan también generalmente en el núcleo. Hay sus excepciones, por supuesto, como por ejemplo el virus de la viruela, que a pesar de ser de ADN, se replica en el citoplasma. Ahora bien, en este caso se replican y ensamblan en el núcleo. Se propagan por destrucción celular. Acuérdense que todos los virus que son desnudos, la manera de salir de la célula es rompiéndola, es a través de la lisis celular. Por eso es que la célula pues se destruye. Una particularidad que tienen los adenovirus es que ellos, una vez que infectan, pueden o no generar una enfermedad y, en el caso de generarla, puede también quedar este virus latente por mucho tiempo, incluso años, en tejido adenoide, en amígdalas y en placas de pelle, dependiendo el serotipo, y propagarse a través de bien sea la vía faringe o intestinal, dependiendo el serotipo, de una manera intermitente, aun cuando la persona no tenga síntomas. Pero como estamos hablando específicamente de los virus que causan infecciones a nivel respiratorio, vamos entonces a explicar cómo es la patogenia de este virus. Él ingresa por la vía inhalatoria como cualquier otro virus respiratorio, ¿ok? Al igual como se transmite el coronavirus, el actual SARS-CoV-2 o cualquier otro, el virus incitial respiratorio, etcétera, igualmente se va a transmitir los adenovirus. Aparte que, por supuesto, tienen otras vías de entrada, como la vía oral, en el caso de los serotipos que afectan la vía gastrointestinal, y el contacto directo con mucosas, en el caso de los serotipos que causan conjuntivitis. Estos van a infectar las células epiteliales y van a causar necrosis e inflamación local, pero también puede haber viremia, es decir, que el virus va a sangre y se disemina a otros órganos, tales como riñones, vejiga, hígado, tejido linfoide, sistema nervioso central, y en estos sitios puede mostrar síntomas de inflamación, sobre todo en la fase aguda. Dentro de los serotipos más frecuentes de adenovirus se tienen el 1, el 2, el 3 y el 5, como los más aislados de pacientes con este tipo de afecciones respiratorias, y generalmente las infecciones agudas a menudo se dan en la infancia, es decir, en pacientes menores de 2 años. Se dice que solo el 45% de las personas que se infectan con el adenovirus podrían producir o generar la enfermedad en ellos, es decir, que otras personas van a quedar asintomáticas. En el caso de la conjuntivitis causada por este virus, generalmente se le atribuye al serotipo 3 y al serotipo 7, y la infección generalmente se debe al contacto directo con albercas o piscinas que no estén cloradas de forma adecuada, y también se han visto casos de infección por la utilización de gotas hostálmicas que están contaminadas. De 100 especies conocidas, 51 afectan al humano, y los síntomas que vamos a ver en pacientes infectados por adenovirus que presenten síntomas son síntomas catarrales, fiebre, dolor de garganta o faringitis, bronquiolitis, neumonía, faringitis exudativa no estreptocóxica, laringitis, CRUV y fiebre faringoconjuntival, es decir que hay tanto afectación de la parte faringe como de la conjuntiva. Generalmente en los adultos se presenta más la faringoamigdalitis, mientras que en los niños es más común la fiebre faringoconjuntival, y en el 100% de los adultos van a presentar anticuerpos frente a múltiples serotipos, ¿por qué? Porque estamos muy expuestos a este tipo de agentes virales, es decir que infectarnos con adenovirus es más frecuente de lo que pudiéramos pensar. Además de esto, otros adenovirus pueden producir, como ya lo dijimos, diarrea en caso de los serotipos que afectan el tracto gastrointestinal, pero también pudiéramos ver cistitis hemorrágica o queratoconjuntivitis epidémica, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. La inmunidad que nuestro sistema inmunológico genera frente a la infección contra estos virus es bastante tipo específica y bastante duradera. Esto quiere decir que por cada serotipo que no se infecta, nuestro sistema inmunológico lo reconoce y produce anticuerpos específicos para ese serotipo en particular. Por lo tanto, un mismo individuo puede tener múltiples anticuerpos en contra de una gran variedad de serotipos, dependiendo de cuántas veces se haya infectado con estos tipos de virus. La manera más idónea para diagnosticar a los adenovirus es utilizar las pruebas de PCR o también serología. Ahora, el aislamiento del virus también se puede realizar, pero no es una prueba de rutina. Entonces, lo que sí pudiéramos hacer es una prueba de PCR o la detección de anticuerpo a través de serologías o de pruebas serológicas. Por lo general, estas son infecciones que pueden pasar y autolimitarse y no necesitar ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, en los casos graves se puede utilizar un antiviral llamado sidofovir que ha dado buenos resultados. Existe una vacuna de virus vivos atenuado que está compuesta por el serotipo 4 y 7, pero que no está disponible para todas las personas, simplemente se ha usado en ciertos grupos, como por ejemplo a los integrantes del ejército, por ejemplo, pero solamente en esos casos. Un estudio realizado en el 2012 por Gotera Zambrano y colaboradores estudiaron la cero prevalencia de virus respiratorios en una población del estado Zulia y determinaron que el adenovirus registró el mayor porcentaje, 79.4% de las infecciones respiratorias causadas por virus, seguido del virus incite al respiratorio y posteriormente para influenza 1, 2, 3 e influenza A y B. Cabe destacar que en este estudio no se determinó la presencia de metaneumovirus, por lo tanto es posible que lo haya existido, más no lo detectaron porque no fue estudiado. Y tampoco de bocavirus. Vamos a hablar ahora del metaneumovirus. Fíjense que este virus casi nadie habla de él, ¿verdad? Porque fue descubierto muy recientemente en el año 2001 en Holanda. Es un virus que afecta los pulmones y que hasta ahora se conocen dos genotipos A y B y estos genotipos a su vez tienen subtipos clasificados como A1, A2, B1, B2. Desde entonces se sabe que es el segundo virus más frecuente que causa enfermedad respiratoria, como por ejemplo la bronquiolitis, en lactantes y niños. Y se encuentra, como les dije, en segundo lugar después del virus incite al respiratorio que viene siendo el virus más frecuente en los niños. Y se ha visto que el metaneumovirus es de distribución mundial. En este caso estamos hablando de un virus que pertenece a la familia paramixoviridae y es un virus envuelto que tiene un genoma de ARN monocatenario, es decir, de una sola cadena en sentido negativo. Ya ustedes saben por la clase de generalidades de virus qué significa esto de sentido negativo, ¿ok? Los metaneumovirus poseen ocho proteínas que son la proteína de matriz, la núcleoproteína, la proteína de fusión, la glicoproteína, la fosfoproteína, la polimerasa, la proteína SH y la proteína M2. Los síntomas que vamos a presentar con este tipo de infección por metaneumovirus son tos, fiebre, congestión nasal, dificultad para respirar y puede derivar también o llegar hasta un estado de bronquiolitis o neumonía. Como pueden ver, la sintomatología no nos dice nada porque se parece muchísimo a cualquier infección de tipo respiratorio, por lo tanto, este tipo de infección por metaneumovirus es realmente subdiagnosticada, siempre se piensa en otros virus menos en metaneumovirus. Si hacemos una radiografía de toras en estos pacientes, se podría observar una variedad de resultados, desde ausencia de imagen patológica, o sea, que el paciente esté completamente normal, o pacientes que puedan presentar incluso opacidades del espacio aéreo con tendencia a la consolidación, etc. O sea, que es muy variable el estado clínico del paciente frente a estas infecciones. ¿Cómo lo podríamos diagnosticar? La mejor forma es a través de la reacción en cadena de la polimerasa utilizando una técnica de transcripción inversa como es el RT-PCR. Y la inmunofluorescencia directa es otra forma también que se pudiera utilizar o métodos serológicos como la prueba de ELISA, en este caso, generalmente en la búsqueda de anticuerpos. Ya vamos a ver más adelante un estudio en el que metaneumovirus en España quedó de quinto lugar en la frecuencia de virus respiratorios. En un estudio realizado por Tobar y colaboradores en Venezuela, en el año 2014 se determinó que el metaneumovirus se encontró en una proporción de 9.1%, lo que equivale a que quedó de cuarto lugar como virus más detectado en una población de Venezuela. La mayoría de los pacientes fueron niños menores de 5 años. Exactamente fueron 29 casos. Vamos a hablar ahora de bocavirus humano. Bueno, esto es un virus respiratorio que fue descubierto en el año 2005 en niños afectados de Suecia. Este virus pertenece a la familia Parvoviridae. Es un virus desnudo y su genoma es de ADN monocatenario, es decir, de una sola cadena. Algo que llama la atención es que en la mayoría de los pacientes con infecciones respiratorias en la que se ha encontrado el bocavirus, muy pocas veces se encuentra él como único virus, sino que se encuentra en conjunto con otros virus respiratorios como el adenovirus o el virus incitial respiratorio o cualquier otro. Se cree que este virus infecta durante todo el año, pero hay mayor predominio, por supuesto, en invierno, como casi todos los virus respiratorios, ¿no? Y la presencia de este virus se relaciona con sibilancias y enfermedades de tipo o afecciones de tipo respiratoria con manifestaciones leves que pueden ir desde un simple resfriado hasta bronquiolitis y neumonía. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Igualmente por la reacción en cadena de la polimerasa para el virus bocavirus humano. ¿En qué tipo de muestra? Aspirados nasofaringes. ¿Qué tan frecuente es el bocavirus dentro de los virus que causan afecciones respiratorias? Bueno, este es el estudio del cual yo les hablaba, que fue un estudio realizado por García García y colaboradores en el 2007 en España y este estudio determinó que el virus circulaba en dicho país con bastante frecuencia. Ellos encontraron un 17% de frecuencia precedido solo por virus incitial respiratorio que se presentó en un 30% y rinovirus que se presentó en un 25% y todos ellos en pacientes entre 6 meses de edad a 4 años de edad, es decir, en la población infantil. Posteriormente, en orden de frecuencia, hallaron también adenovirus, metaneumovirus e influenza. Fíjense que el metaneumovirus está catalogado como el quinto más frecuente y el adenovirus el cuarto más frecuente. Otros lugares, aparte de España, en el que se ha visto la presencia de bocavirus en infecciones del tracto respiratorio, han sido países como Japón, Francia, Canadá, Sudáfrica, Estados Unidos, Jordania, Reino Unido y Alemania. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Esta era una clase muy corta, solamente complementaba a la clase de los virus respiratorios anterior. Hasta una nueva oportunidad, los quiero mucho, cuídense, regálame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y ya sabes por qué mi lema es porque enseñar es mi pasión. Chao, chao.